...que se llama camuflaje de arrequín, dedicado a un amigo mío, que hace muchos años falleció. Y yo lo encontré, siempre cuando teníamos 16, 18, 20 años, él decía que la locura de él era bailar en una comparsa. Y pasaron los años, me casé, tuve hijos, cuando tenía 35, 36, 37 años, de repente mataderos, pasa una comparsa del barrio matadero, verdinero, como corresponde, y se veía un fantasma al final de la comparsa, mal disfrazado, con una peluca mal puesta, y cuando viene al sombre del bombo, yo lo reconozco a mi amigo que hacía como 15 años y me lo veía. Y le acordé ahí en ese momento, que la locura de él había sido siempre lo que tenía en una comparsa. Hace 15 años, él nunca había inaugurado, era un babo y en la torrante de la noche. Se estaba muriendo de él, pero se puso a inaugurar en un taxi, y a los pocos meses chocó con el taxi y se mató. Evidentemente no tenía que inaugurar. Cuando dedicó a él, le escribí esto que se llama camuflaje de arrequín. Negro azul en sus mejillas, de rojo pinta su jeta, cuelga en su oreja amarilla el violín de la careta. Muestra su traje en retazos, espejando algún fulgor, purpurina y fogonazo, queman un beso traidor. Alcohol en gota su boca, agonía de cristal, murga cruel de sentimientos, venganza de carnaval. Arlequín de la comparsa, creíste que un loco amor desnudaría la farsa de tu disfraz de dolor. Antifaz de la lujuria, serpentina del ayer, solo le diste a tu vida amores de cascabel. Sigue bailando en la calle, en su triste mascarada, camuflando la sonrisa de una cara dibujada. Se despide con el golpe envejecido inmortal de un tambor marcando el ritmo del fin de este carnaval. Destinia azul en sus mejillas, una lágrima alcapeta, muere en una alcantarilla el violín de la careta. ¡Gracias!